El Coneval es una instancia joven que surge de la ley de desarrollo social en donde los objetivos del Coneval son medir la pobreza y evaluar la política social de manera transparente y objetiva. Es una instancia sui generis en el mundo porque quien toma decisiones son seis académicos independientes que fueron electos por los estados, por el Congreso, municipios y el Ejecutivo para garantizar que las cifras que el Coneval da sean transparentes y objetivas. Creemos en el Coneval que solamente midiendo las cosas las podemos mejorar. Y por eso el Coneval dio a conocer este informe sobre la pobreza reciente. En ese informe el Coneval toma datos del INEGI, de la encuesta de ingreso-gasto, en donde tenemos dos conjuntos de información. Primero, lo que ha pasado con los ingresos y la pobreza en el país. Y segundo, qué ha pasado con coberturas básicas de salud, educación y equipamiento. En la primera parte el Coneval observa que la pobreza medida por ingresos ha aumentado. La pobreza de patrimonio aumenta 5.9 millones de personas entre 2006 y 2008. Es decir, las familias tienen ingreso insuficiente para cubrir las necesidades mínimas de alimentación, educación, calzado, salud, vivienda y transporte. Dentro de esa pobreza, la pobreza más severa es la pobreza alimentaria. Ahí subió 5 millones de personas la pobreza en dos años. Y esas familias tienen ingreso insuficiente para comprar una mínima canasta alimentaria. Asimismo, el Coneval también midió los avances en la cobertura básica. Y aquí podemos tener datos un poco más alentadores. Entre estos dos años, la población de 15 años o más que no tenía primaria completa bajó de 44.8 a 41% o hogares con viso de tierra bajan de 22% a 18% o algo importante, la población de adultos mayores que no tenía pensión y no tenía trabajo bajó de 90% a 70% entre la población más pobre. Es decir, lo que el Coneval observa es que en estos dos años ha habido un deterioro del ingreso de los mexicanos, sobre todo de aquellos más pobres, pero aún así han aumentado las coberturas básicas en algunos rubros, lo cual constituye el bienestar completo. La razón principal que encontramos en el Coneval del aumento de la pobreza ha sido de tres factores. En primer lugar, un aumento de precios importante en los alimentos que empezó desde la segunda mitad del 2008. Casi 20% aumentó la canasta alimentaria en todos los rubros y eso hace que el poder adquisitivo de las personas sea menor. Pero también en 2008, al final de 2008, empieza la crisis económica mundial que le pega al país, por supuesto, en la cual hay menor empleo, hay menor salario real y eso también afecta los ingresos de los mexicanos. Y, por supuesto, el tercer elemento es que las remesas se redujeron en estos años. Del 20% más pobre de la población, las remesas cayeron 25%. ¿Qué retos podemos tener enfrente? El primero es cómo continuar con cobertura de programas de protección social enfocados a los más pobres. Ese es un reto importante. Nos parece, desde el Coneval, que la cobertura puede ser mayor si mejoramos ciertos aspectos de la política pública. Una de ellas es enfocar a programas que tengan mejor focalización, reducir la dispersión de programas y mejorar la coordinación de programas entre órganos de gobierno y entre secretarías. Y, por supuesto, un segundo reto muy relevante para la coyuntura y también para largo plazo en el país es de qué manera hacer que el país crezca de manera sistemática. Cómo crear empleos, cómo aumentar el salario vía productividad, que esos son los elementos que hacen que la pobreza baje de manera permanente. Solamente si el país crece por muchos años, la pobreza podrá bajar mucho más. Por supuesto, un reto adicional es la calidad de servicios educativos y de salud, que es responsabilidad del gobierno federal y también de los gobiernos locales. Y, finalmente, tener cifras de cómo vamos es importante. Hay que tenerlas a nivel federal y también a nivel de los estados y municipios. Es importante que la transparencia y la evaluación, además de que está en el gobierno federal, también exista en gobiernos locales. Gracias. 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 Gracias.